Señoras y señores, es la segunda pelea de la noche. Categoría Crucero se enfrentan a seis rounds de tres por uno. Son autoridades de este combate, es árbitro el señor Raúl Cordero de la provincia de Catamarca. Son jurados los señores Raúl Figueroa, Raúl Herrera y Ramón Agüero y estos los protagonistas. En el Rincón Azul, es oriundo de la provincia de Tucumán con un récord de tres combates ganados, dos perdidos, los tres ganados por la vía del lockout. Acusó en la báscula de la Comisión Municipal de Boxeo un peso de 86 kilos, 600 gramos. Ocho, seis, 600 para Marcos, el asesino Juárez. Y en el Rincón Rojo, es oriundo de la provincia de Catamarca. Tiene un récord de cinco combates ganados, dos perdidos, uno sin decisión con dos lockout. Acusó en la báscula un peso de 85 kilos, 100 gramos. Ocho, cinco, cien, para abran la cobra, Bulasio. Es la segunda pelea de la noche. Categoría crucero, se enfrentan a seis rounds de tres por uno. Pelo largo tiene el árbitro, Raúl Cordero. Muy bien, vamos al rincón. ¿Todo correcto? A ver, muy bien. Perfecto, muy bien. A ver, los guantes. Bien, perfecto. A ver, muchachos, por favor, en el centro del rin. Muchachos, ustedes ya son boceadores avisados, ya saben lo que tienen hacia arriba del rin. Cuidado con los golpes bajos, cuidado con la cabeza. Yo de Obreas en el paso, atrás sin pegar. Yo que sé el guante le decían suerte, amo. Pantalón rojo para Marco Juárez, que tiene su papá en el rincón reinoso. Figueroa. En el rincón del catamarqueño. Por ahí lo vi a Hugo Rafael Soto, que fuera el gran campeón mundial mosca, que le ganara a Bonilla en Las Vegas. Lo dijimos bien, es pelea, revancha. Ya ganó Bulasio en la primera, en 2011. Ahora sí, Walter, toda tuya. Pantalón negro para Bulasio. Estamos en pelea. Surdo, Bulasio. Puño y pie derecho adelantado. Desmañado en el primer ataque para llegar desordenadamente con esa derecha. Mejor físico, más tallado, más trabajado, el de Marco Juárez. Casi, casi la misma talla. Tres ganadas, tres knockout tiene Juárez. Y dos perdidas. Desordenado. Lo está complicando Bulasio. Acá le pegó en la nuca, le pide disculpas. Marco Juárez. Buscaba abajo con esa mano, con ese gancho de mano izquierda. Bulasio, atención, llegó el asesino. Llegó Marco Juárez, con la mano izquierda arriba. Lo estaba pidiendo Bulasio, con el jab de mano izquierda. Mejor línea bocística tiene Marco Juárez. Pero si entra en el terreno, o en lo que propone Bulasio, la cosa no le va a ser fácil. En la mente es distancia. Ninguno quiere romper eso con el jab de mano izquierda. Tiene mejores movimientos, Bulasio. Y se desplaza mejor con las piernas. Sí, pero a la hora de disparar, es impredecible. Derecha e izquierda, fallando ahora. Ante buen juego de cintura de Bulasio. Fallaba Juárez. El 1-2 de Bulasio, responde con la derecha. Pena tocó la barbilla de Bulasio Juárez. El campeón argentino de esta categoría es Alejandro Valori. Mojarrita. Mojarrita. Más claro luce en los desplazamientos. Más estético Juárez. Ahí se llegó con la derecha. Lo está midiendo con el chate de mano izquierda. Fallaba con el cruzado de derecha. Ahora Juárez. Bucal al piso. Se cayó el bucal. De un golpe fue. Sí, sí, a Juárez. No lo encontraba en la ruta. ¡Vamos! ¡Vamos! Por cómo viene en la mano el lindo caramelito me dejó a perazo, ¿no? Son seis las vueltas. Derecha. Volcó bien la derecha y otra vez repite cruzada Marco Juárez. Se lo sacó con el chate izquierda ahora de encima a Bulasio que castiga abajo y levanta con la perca de izquierda. Parece más vehemente, más temperamental Bulasio. Más pensante Marco Juárez. Desde posiciones incómodas levantó con la perca de mano izquierda. Lo hizo bien Bulasio ahora cuando achicó y castiga el cuerpo. No es buena la pelea, Walter. No. No hace falta que me lo digas. Derecha, atención de Bulasio. Con el envío se fue al piso. Tiene a la derecha a fondo Bulasio de una posición muy anunciada aunque cuando la chica levanta bien con la perca de mano izquierda. Dos veces ahora sobre el final de la campana. El primer asalto ya ha terminado. Boxadores en los rincones esperando que mejoren, ¿no? Escuchamos a Silvana Carcetti. Sí, esperamos que mejore. Diez para Bulasio, nueve y medio para Juárez en tres minutos muy parejos. Pobres, si hablamos de boxeo. Pobre la defensa también ausente, al menos en esta primera vuelta. Y hablando de categoría crucero, vamos a estar repasando los títulos del mundo en esta categoría. Uno que seguramente vas a ver el próximo sábado, Walter, que es tu cumpleaños, y no vas a trabajar y estará siguiendo como Juan Pablo Hernández va a defender o va a intentar defender la corona crucero de la FIB frente a Firat Arslan. Un cubano radicado en Alemania, en Berlín, zurdo, largo, que puede ser posible rival de Víctor Ramírez. Ojalá. Después te te cuento cuándo va a estar defendiendo Marco Huck el crucero de la OMB. Segunda vuelta. Segunda vuelta. En el Senar, el monito Sosa mirando las peleas junto a Melián, las dos Sánchez, Lesturat y Celis, que es la nueva integrante de las Toritas, que están entrenando intensamente para próximos torneos internacionales. El boxeo amateur siempre dice presente observando en la pantalla de Taze Sports. Salió con todo Bulacio para no darle respiro ahora a Marco Juárez, que sin embargo responde con izquierda y derecha. Arriba sobre la cara de Bulacio, lo sorprendió y sintió la mano. Lo va a buscar Juárez desmayadamente, desordenadamente. Sintió la mano Bulacio, lo está llamando, le habla. Los dos, esa. Una cosa increíble. Gancho, la izquierda abajo, arrepentía con la perca de la misma mano Bulacio, que parece recuperado. Tiene otro respaldo físico Juárez. Es más, amigo del gimnasio, se lo puede ver. Y si uno ve los abdominales que tiene, se da cuenta, ¿no? Y los compara con los de Bulacio. ¿Por ahí viene la mano? Sí, pero sabe un poco más Bulacio de boxeo. A veces no tiene nada que ver, por ejemplo, que viene, castigó al cuerpo acá Bulacio. Repite siempre esa maniobra, el gancho de izquierda al hígado y levanta con la misma mano en áperca. Y luego sale rápidamente para no exponerse a la contra de Juárez. Busca Bulacio con la izquierda. Ha hecho un buen trabajo a la zona, a los planos bajos, Bulacio. De todos modos, se expone demasiado cuando avanza, muy frontal. desde lejos y con esa izquierda a Bulacio. Otra vez Bulacio con derecha primero. Se escovina el pecho y luego la izquierda. La pasividad de Juárez en la ofensiva que había arrancado con todo. Hace que Bulacio tome la iniciativa y maneje el ya de mano izquierda dos veces allí. Atención con la izquierda, respondió bien ahora con esa izquierda larga, lo sorprendió arriba sobre la cara a Juárez. No acusó, recibe Bulacio. Se está yendo, se va, se va el segundo round. El cambio de golpes en el centro del ring, ninguno parece ser dueño de ese lugar. El castigo que recibe Bulacio es producto de sus errores. Cuando ataca se expone mucho y además Juárez no tiene movilidad en sus piernas. En el cuerpo a cuerpo en el infighting con la izquierda quiere trabajar Juárez. Lo hacen perfectamente, se lo sacan de encima con el ya de mano izquierda, quedan enganchados. Se para el árbitro. Mañana estamos en el sedén de caseros. Diez segundos finales, se va el segundo round. Termina mejor Bulacio con esa izquierda, va a sonar la campana, no hay golpe, lo está midiendo. El paso atrás de Juárez suena la campana, boxeadores en los rincones. Juárez, Bulacio, es la propuesta, finalizó el segundo round, comenta Silvana Carcetti. Una vez más, diez para Bulacio, nueve y medio para Juárez, veinte, diecinueve, la tarjeta de boxeo de primera, combate pactado a seis. Bueno, te contaba Marco Huck, el 30 de agosto en Alemania expone el crucero de la OMB frente a Mirko Larghetti. ¿Larghetti? Sí, y hay más de esta categoría. El 27 de septiembre en Moscú, en Rusia, Denis Levedev expone el crucero de la Asociación Mundial de Boxeo frente a Powell Coloschez. Mañana, les decía, estamos en el sedén de caseros, boxeo de primera a partir de las 11 de la noche. Nos espera Pocho Chávez con un mito oculto para después un asado que nos invitaron. ¿Te vas a quedar? Sí, sí, porque yo fui la precursora. Bueno, entonces tenés que venir. Le pusimos presión. Tenés que venir, entonces. Y el polaco Kristof Blodarczyk expone el 27 de septiembre el crucero del Consejo Mundial frente a Grigory Dross. Estamos en la tercera vuelta. Con la tarde finito ahumada en Sudáfrica estarán Fernando Riesco y Sergio Charito. Triple jornada este fin de semana de boxeo de primera como vino ocurriendo habitualmente. Germán Riesco, perdón. Dije Fernando es nuestro director que cumple años allá. Como Carlos Monzón. 7 de agosto. Derecha, boleada. Por parte de Juárez amarra a Bulasio, quedan enganchados. No es clara la pelea. Pero es una categoría en donde hay que estar muy atento con los ojos bien abiertos. Un solo golpe puede definir todo. Y tienen antecedentes los dos como para hacerlo. Siempre ha tomado una iniciativa. Esporádicamente. Trata de ser dueño de la pelea. Juárez, que recibe este nuevo... Otra vez las cabezas hay que tener cuidado. Sin golpes ahora. Ninguno de los dos maneja allá de izquierda para por lo menos lograr la distancia, establecerla. Otra vez. Uno más y se va, ¿eh? Uno más y se va. Uno más y se va. Al rincón le llamó la atención, ¿eh? Vamos a ingresar en el minuto final del tercer round. Esperando por Barrio Nuevo, Teherán. Esperando por Escandón y Aristule. Esperando que mejoran las propuestas en la noche. Van a mejorar. Tenés fe. Apenas llegaba ese izquierdo y se va con la derecha a Bulasio. Ahora sí, llegó con el zap. No logran la distancia adecuada, no ganan la distancia primero con los pies. Elemental. Fijate cómo apoyan toda la planta del pie. Eso hace que les cueste trasladarse con facilidad. El talón del pie atrás tiene que estar apenas levantado para salir con velocidad. La disposición es incómoda respondía Juárez cuando acá en 1-2 de Bulasio. Marcaba la diferencia. Se agarró el del catamarqueño. Lo quiso dar vuelta con la derecha. Acaba la cobra. El tiekeeper anuncia 10 segundos finales del tercer round. Apático, pasivo Juárez se muestra. Llegaba con izquierda a Bulasio. Suena la campana. Final de la tercera vuelta y no mejora. ¿Y vos qué tenés? 10 para Bulasio, 9 y medio para Juárez. Es suspiro, ¿eh? Sí, es muy mala la pelea. 30, 28 y medio. La tarjeta de boxeo de primera mientras esperamos que nuestro director nos regale lo mejor que pasó en esta tercera vuelta si es que encuentra algo claro. ¿Vos querés que haga magia la Dito Rodríguez? Nuestro director que está junto al Turito Munuera a ver, mirá. ¿Y a Bruno farece? Le muestra la cara, el torso hacia atrás y vuelve con la derecha en punta. Sabe un poco más, ya te lo había contado Walter Bulasio. Lo que pasa que a veces le cuesta emplearlo. Quiero saludar a mis amigos de Gastón que están cumpliendo 49 años. Un abrazo para Dito Gómez, a la gente de Mito Box que tiene una indumentaria de boxeo sensacional, al amigo Roberto. Próximo sábado 16 vamos a estar en San Jorge, Santa Fe. La presentación de Marcelo Esteban Cóceres. Espero que me dé permiso nuestro querido amigo Willy Merega. Está dando cuenta porque no salió en su momento y ahora sí le dio el pase. Le contó justito cuando salía a Marco Juárez. Es incomprensible, ¿no? Que salgan, no se den cuenta que suele la campana que tienen que salir rápido. Mucha culpa tiene el rincón no solamente el boxeador. Y claro, ahora sale con todo para tratar de ganar terreno. Se abalanza con el cuerpo. Se da cuenta que se le va la pelea, Juárez. Cuando quiere ir hacia adelante Suárez en vez de trasladarse con las piernas inclina el torso hacia adelante y arrastra las piernas. Ha mejorado el trabajo. Lo más ordenado Bulacio después de lo que vimos en el primer asalto. Está parado como diestro ahora Bulacio. Había arrancado como zurdo en la pelea. Fallaba con esa izquierda larga. La tiran desde posiciones invenosibles y así sí llegó con la derecha. Y las descuadas a veces. Y así es muy difícil llegar a destino. Ahora se para como zurdo Bulacio. Le cambia la guardia permanentemente a Juárez. Duda tanto Juárez. Piensa tanto. La duda es producto de que no tiene ideas. No tiene recursos. Está claro. Entonces siempre está a la espera. Cuando quiere reaccionar es tarde. Allí no estaba midiendo con la izquierda. La derecha que no sale. Quedan amarrados. Pasaba con la derecha Bulacio. Se lo sacó con el llave de mano izquierda. Bien Marco Juárez. Alto, alto. En la nuca. No hay que pegar en la nuca. La llamada de atención del árbitro. Todo para Juárez. Se le pone de perfil. No está bien de frente Bulacio. Se le complica a Juárez. Golpes poco precisos. Certeros. Manotazos. La derecha por arriba. Viene ahora de Bulacio. Está desorientado Juárez. Entre el poco nivel técnico que tiene y las manos que las saca muy poco se le complica. Chega con la derecha Bulacio. Se va la vuelta. Se va el cuarto round. Va a sonar la campana. Quedan amarrados. Esta es la foto de la pelea. ¿Cómo quedaron amarrados? Arreglate, Silvana. 10 para Bulacios que acá me apunta bien Marcelo González. Es Bulacios con ese final. 9 y medio para Juárez. 40-38. El punto de descuento se lo aplicaremos al final del combate. Sigue dominando Bulacios porque es más efectivo, más certero, pero entre la incapacidad de Juárez de encontrar no solamente, como lo decía Walter, no tiene argumentos que deben ser propios de él. Tampoco tiene ideas que muchas veces las ideas se refieren al rincón, a los que enseñan. Luisito Soto. Y al lado, ahí al lado, a la izquierda de enero está Hugo Rafael Soto que se cruzó de brazos. Ese fue campeón mundial Mosca ganándole a Bonilla en Las Vegas, el catamarqueño. Que luego, si mal no recuerdo, perdió en su primera defensa en Japón el título mundial, Soto. En el Madison. Con Leo Gámez. Ahí está, en el Madison. Lo gana Bonilla en Las Vegas y lo pierde en el Madison. Era la duda que tenía. ¿Dónde lo había perdido? Estaba esperando a mi memoria. Impecable. No, no, pero tenía duda de dónde había perdido el título mundial. A la izquierda, estamos en el quinto round de la pelea. Estoy hablando de la década de los 90. Dale, dale, dale. Llegaba Bonasio con la derecha, lo recibía también con la derecha a Juárez. Siempre estuvo más activo Bonasio. Cambiándole permanentemente de guardia, de posición a Juárez. Ahora está parado como zurdo. Dos veces de izquierda de Juárez marcando la distancia y otra izquierda y otra izquierda más. Back, back. Fueron tres. Este es el negocio de Juárez. Se acordó un poco tarde de hacerlo. Manejar la distancia, manejar con el llave de izquierda, no dejarlo. Venía, Bulasio. Se para como zurdo a la Juárez. Llegó con la izquierda arriba. Y la izquierda boleada otra vez. Buen momento ahora de Juárez. Quizá lo mejor que ha hecho en pelea en este minuto y medio. Lo da vuelta Bulasio. Aprovechando el cansancio de Bulasio. Pero además llegó. Manejó bien el llave de mano izquierda como nunca en pelea. Aunque levanta con la perca de mano izquierda ahora Bulasio. No encuentra tanto camino ahora en el retorno de los golpes Bulasio. Lo da vuelta Juárez. Lo castiga con la derecha arriba. El amarre. Ya se viene Lucas Baez frente a Miguel Correa. Luego Aristul Escandón para finalizar esta noche con el invicto colombiano Teirán frente a César Barrio Nuevo. Amarraba a Juárez. Está bien que pegara Bulasio. Amarraba a Bulasio. Se queda a mitad de camino. Se está haciendo el quinto. Llegó con izquierda abierta. Choque de Jap. Falló con la derecha y llegó con izquierda Juárez. La mejor vuelta de Marco Juárez. Trabajó bien el tucumano sobre todo en el primer minuto y medio. Se va el quinto round. Con izquierda abierta a Bulasio. Desmantelado fue a atacar. El movimiento de cintura no impide que llegue el jab de mano izquierda de Juárez. Suena la campana y final del quinto y penúltimo round. No le alcanzó a Bulasio este desenlace de la vuelta número 5 para llevarse el asalto pero hasta ahora viene cómodo en las tarjetas. 10 para Juárez 9 y medio para Bulasio. Primer round para Juárez. 49 y medio para Bulasio. 48 para Juárez. Este es el último descanso. Nos está mirando Diego Chávez. Usted recién en relato decía amarre Chávez luego de su descalificación en Las Vegas. Bobarum le pidió disculpas y le prometió ser partícipe de la cartelera del 22 de noviembre en Macao en China donde será protagonista Manny Pacquiao y enfrentará a un boxeador que fue campeón del mundo en el peso super ligero Chris Algeri que tiene orígenes argentinos e italianos y ahora irá por la corona Welter OMB que tiene el filipino Pacquiao. Esa cartelera estará programado Diego Chávez. Sexto y último round de la pelea. Otra vez como en la vuelta anterior se acordó un poco tarde de manejar esa ya de mano izquierda Juárez. Lo hizo en la vuelta anterior y otra vez arrancó igual ahora y caminando bien no dándole un blanco fijo a Bulacio. Manotazo de Bulacio no golpe. Quiso castigar arriba quedan enganchados de nuevo brazos entrelazados separando el árbitro el que llega es Bulacio con esa izquierda pero es más que un golpe un manotazo no es sólido en la llegada Quiso cruzar la derecha y no pudo jugar a la impresión que están estenuados ¿no? otra vez a la izquierda dos veces por parte de Juárez más agresivo a la hora de atacar más vehemente Bulacios le van a descontar un punto nuevo otro punto a ver si otro punto abajo te parece que para tanto demasiado puntilloso el árbitro no me pareció que le van a descontar un punto aprovecha aprovecha Bulacios contra el chico izquierdo del cuerpo y responde con el chat de la misma mano parece desorientado otra vez Juárez después del descuento del punto sin embargo llegaba con esa derecha cruzada otra vez el amarre ha sido cosa frecuente en la pelea acciones poco claras también da la impresión que está muy cansado Juárez parece terminar más entero Bulacios que busca viene y llega con la izquierda primero al pecho y luego a la cabeza en cross aún atacando pierde Juárez lo recibe Bulacios que llega mejor con los envíos el 1-2 falla con la izquierda ascendente se termina la pelea que olvidaremos muy rápidamente de escaso nivel técnico desordenada cuando acá llega la derecha abierta de Bulacios y una mala participación del árbitro termina mucho mejor Bulacios con izquierda arriba falla con el 1-2 ahora Juárez que llega con la izquierda ya dos veces se va la pelea suena la campana señoras y señores Miguel Bulacios Marcos Juárez en la categoría crucero a la espera del fallo Silvana Carcetti les dice a ustedes la tarjeta en boxeo de primera 10 para Bulacios 9 y medio para Juárez 59 y medio para Bulacios 57 y medio para Juárez menos 2 los puntos de descuento 59 y medio para Bulacios 55 y medio para Juárez la diferencia es amplia para Miguel Abraham Bulacios de 25 años este joven local en una pelea mala vamos papá saludo al verde dominó el que sabe más que es este hombre el que vemos en pantalla acertando los golpes no lo acompaña a su físico dos veces le descontó puntos en la cuarta vuelta y en el último round en el arranque de la cuarta y en el último por eso es que fue cuenta la primera y la segunda descuento de un punto porque no salía y le contó ahí estuvo bien el árbitro 59 y medio para Bulacios 55 y medio para Juárez repetimos esta es nuestra tarjeta y cerrando un poco antes de escuchar el fallo cerrando un poco el concepto de Diego Chávez sobre la pelea que realizó frente a Brandon Ríos muchas veces he ponderado el entrenador que tiene Marcos Maidana Robert García pero no me gustó el comentario que le hizo a su pupilo en el último round de la pelea en el descanso del octavo al noveno mandándolo a cometer infracciones y advirtiéndolo que el árbitro no lo vea comete todas las infracciones ahora que el árbitro no te vea no me gusta eso de cualquier entrenador además Chávez entró en el juego de Brandon Ríos y más de un tipo de un hombre que sabe que sabe enseñar que sabe de boxeo no considero que tenía que enviarlo a mandar infracciones después bueno como lo decís vos Diego Chávez Diego cometió el error de meterse en el terreno de Brandon Ríos hay que ser inteligente y no cometer ese tipo de errores más allá de que la pelea era ajustada y que lo iba ganando estás peleando de visitante y sabés que hay algunas condiciones que peleando de visitante o cosas no podés hacer y de al rincón ni hablar ¿no? ni hablar de lo que se quejaba de lo que se quejaba de lo que se quejaba Floyd Mayweather con el chino Maydana de las incorreciones que hacía el chino cosas que no están capacitados para hacerla y nunca las hacen y cuando las hacen se nota muchísimo el fallo de la pelea por favor señor Pérez señoras y señores este es el fallo del combate tarjeta del señor Ramón Agüero 58 puntos y medio para Volacios 57 puntos para Juárez tarjeta del señor Ramón Figueroa 59 puntos y medio para Volacios 56 puntos y medio para Juárez tarjeta del señor Raúl Herrera 59 puntos para Volacios 55 puntos y medio para Juárez ganador por puntos en fallo unánime de los jurados abran la cobra Volacios ha ganado Volacios fallo unánime como preveíamos sexta victoria de Volacios claro la carita de Marcos Juárez no porque le dieran la pelea ganada a Volacios sino por los números en la tarjeta hay que tener en cuenta que tuvo dos puntos de descuento o mejor dicho perdón tuvo una cuenta reglamentaria y un punto de descuento tampoco hizo demasiado como para quejarse de haber obtenido una victoria o al menos un empate vayamos rápido a la pausa porque la pelea se lo amerita ganó Volacios por puntos no dejó nada es políticamente muy poco ya venimos